Que vayas a ser una alianza, que vayas a ser socio de alguien, pues necesitas saber quiénes son ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que te ofrece tú como socios? Pues déjame decirte que nuestros fundadores hicieron de vida divina y venían con amor. Y ese es un eslogan que queremos que se crezca alrededor de todo el planeta. Armando Puyot es una de las personas consideradas como el gurú de la industria de multinivel y ha figurado más de ocho figuras en el network marketing. Así es que te imaginas si no tiene experiencia trabajando desde los 16 años en redes de mercadeo y actualmente se encuentra pues desarrollando vida divina. Nunca había sido dueño de una empresa y nunca esos eran sus deseos, ¿verdad? Él realmente se ha dedicado a ayudar a miles de personas a crecer monetariamente, mentalmente. Les digo espiritualmente y esto hace que él haya tenido una trayectoria donde aprendió lo que funciona, lo que no funciona y también ha hecho planes en diferentes empresas llevándolas desde cero a millones. Imagínate si no tiene experiencia que una persona haya hecho diferentes planes en diferentes empresas. Esto le da la experiencia para saber qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y pues obviamente en vida divina ya vino a aplicar un proyecto en donde todos los distribuidores se les paga por lo que ellos hacen, por lo que ellos se merecen y sobre todo pues ya le quitó todo lo que no funciona y por eso estamos alegres aquí, ¿verdad? Aquí no está alegre. La doctora Esther Ramos, cofundadora, formuladora de todos los productos. Así es que tenemos, yo les digo, la mancuerna perfecta con la que tú te puedes asociar. Una persona que tiene experiencia en el negocio y otra que tiene experiencia en el producto. Por eso lo hace más tentador y más sensacional a la hora que tú empiezas a hacer. Y por si fuera poco, tenemos una casa, señores, una casa tremenda con más de 34 mil pies cuadrados que esto lo hace que esté fenomenal cada día. Y te lo digo así, muchas empresas cuando empiezan nunca llegan a tener un edificio como estos. Y vida divina porque sabe lo que viene a ser, pues obviamente tiene una casa para acoger a todas nuestras personas con un auditorio con capacidad para 500 personas y también tenemos en 15 países nuestras oficinas como en El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos oficinas físicas en las cuales tú puedes llegar, ¿verdad? Y conocer nuestras instalaciones. Pero también próximamente se vienen a abrir otros 36 países. Y esto también lo hace, yo les digo, para prueba está un botón. Mucha gente dice, no, ¿sabes qué? Esta empresa no va a durar, esta empresa esto, el otro, la aquí, allá. Yo le digo, no te dejes engañar. Mira lo que te estamos ofreciendo, mira lo que día con día Vida Divina está haciendo. Y con esto te damos a conocer que Vida Divina está arrasando a pastos agigantados. ¿Por qué? Porque tenemos involucrada multimillonarias industrias de ahorita más sensación que la gente está buscando. Mucha gente en estos momentos quiere trabajar desde casa. ¿Por qué? Porque pues obviamente la situación de la familia, personas que tienen bebés chiquitos o que sus hijos requieren tiempo completo, obviamente dicen, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo en el cual yo pueda darles tiempo a mis hijos de calidad y sobre todo tener el tiempo para todas las actividades. Pues bueno, desde casa tú puedes desarrollar tu negocio. Salud, bienestar, existe una pandemia a mi nivel mundial, señores, donde quieren hacer, les digo, de su vida un templo de salud. ¿Por qué? Ya nadie quiere vivir viejo, ya nadie quiere estar pasando enfermedades. Y pues también hay mucha, mucha información acerca de todo lo que se ha venido haciendo anteriormente mal y pues ahorita tratar de cambiar y empezar a ser educados en lo que es salud y bienestar. Y es ahí donde también Vida Divina entra con nuestros suplementos. Una pérdida de peso existe también. Una pandemia a nivel global, señores. Esto es un, ahorita ya un problema donde dicen, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo porque sabemos que con la obesidad vienen muchos, muchos problemas de salud. Ya no es por estética, sino por salud. Cuidado de la piel. Yo les digo, ahorita ha subido el mercado del cuidado de la piel. ¿Por qué? Porque antes era algo típico de la mujer y ahora, no. Ahora ya también los hombres dicen, ¿sabes qué? Nosotros también queremos mantenernos jóvenes y bellos con una piel humectada, ¿verdad? Y así es que estamos creciendo a pasos afigantados en esta industria. Café gourmet. ¿Quién no quiere café? A ver, díganme, ¿quién no quiere café? Si en todas las esquinas de donde uno vive a la redonda hay dos, tres lugares que venden café. Y pues, imagínate, se venden más de 2.25 mil millones de tazas al día. De un centavo. Entrar a tu bolsa. Ay, señores. Eso sería fenomenal. ¿Verdad? Así es que esas industrias vienen aquí a fortalecernos. Y déjame te presentar la llave de nuestro negocio. Y me dicen, ¿es un producto estrella? ¿Te adivinen su producto estrella? Yo les digo, ¿sabes qué? Todos nuestros productos son productos estrella. Pero sí te presento a la llave que me permite entrar a todos los hogares. ¿Por qué? Porque cuando la gente lo prueba, se enamora, señores. Debido a lo mismo que te digo, que con el tiempo fue cambiando nuestra educación alimenticia. Yo recuerdo de cuando nos traían a llevar las plantitas que todavía venían con todo y raíces y tierritas. Las lavaba aún no se acuerdan, ¿verdad? El cilantro, las cebollas, todo, todo. Las papas. Teníamos que hasta cepillarlas, ¿verdad? Porque venían recién cortaditas. Y pues a hoy nos duran meses, ¿verdad? Las papas, las cebollas duran meses. ¿Por qué? Por todo lo que le inyectan, por todo lo que le abonan, por todo. Los químicos que está recibiendo. ¿Por qué? Porque cada vez somos más personas en el planeta. Y obviamente tienen que conservar lo que es la alimentación, primero por la industria, que genera bastante dinero y genera pérdidas si lo hacen completamente orgánico. Por otra parte, ¿dónde crees que entran todos esos químicos? Si no, nada más, mira, para pruebas está un botón, ¿verdad? Los que son de mi edad hacia atrás, ¿verdad? Yo les digo, de mi edad, de 15 años, ¿verdad? Doble, triple, cuarta, quinta rodada. Ayer le estaban diciendo, ya no quieren cumplir años. No, yo me siento feliz de decir, ¿sabes qué? El siguiente año voy a cumplir mis 15, mis 50. ¿Cómo la ves? Pero me siento feliz, orgullosa de mis años. Porque mis años representan experiencia, mis años representan ratos de alegría, ratos de tristeza, ratos. Pero, hey, es vida. A esos vinimos a este planeta a disfrutar cada año que nosotros tenemos. Y bueno, eso también me da la oportunidad de decirte, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquel entonces? ¿Cómo éramos delgaditos, chiquitos cuando íbamos en primero? Cuando íbamos en la secundaria, todavía ni desarrollábamos, señores. Las niñas seguían en segundo, tercero. A hoy, te digo, ve a las primarias, ¿qué es lo que encuentras? Primero, niños grandotes, grandotes, grandotes. Niñas formadas ya con caderas, con todo, con todo, señores, y en abundancia. Ahora, ¿de dónde crees que viene todo eso? ¿Te has preguntado qué le ponen al pollo? ¿Qué le ponen a la vaca? ¿Qué le ponen a los animales para que tengan más carne? Pues, ¿qué crees? Son hormonas, son hormonas, por eso es que crecen. Así es que, señores, una buena noticia, no es del Sancho, es tuyo. Pero, pues, con la leche, con la vaca y con todo, pues, obviamente, de ahí están sacando hormonas. Por eso ya está más grande que tú, si dudabas. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero yo te lo digo, es todos esos alimentos que nosotros estamos ingiriendo. Ahora, ustedes se han fijado, por ejemplo, aquí en Kermar, Frenno, en todas esas áreas donde cultivan, ¿cómo pasa una avioneta tirando un polvito anaranjado, un polvito azuclito? Todos esos son, ahora sí que para quitar las plagas, ¿verdad? Pero son tóxicos, son tóxicos. Desgraciadamente, cuando ya hacen las investigaciones es cuando en las áreas ya hay muchas personas que tienen problemas respiratorios, problemas de salud. No me creas a mí, quizá yo sea una merolica, no me creas a mí, pero tampoco te quedes con la duda. Ve, investiga, ve, investiga qué son los alimentos transagénicos. Ve, investiga qué hace lo que le inyectan a nuestros animales para la comida. ¿Cómo han visto ustedes en internet todo lo que se hace, señores? Entonces, eso existe y no podemos evitarlo, pero sí podemos prevenir en nuestro hogar. De Divina es una mezcla exclusiva de ingredientes seleccionados cuidadosamente para que hagan un trabajo detox en tu cuerpo. Ahí les comentaba, nos preocupamos por esa maquinita que se llama carro y le hacemos sutinar. Y si no se lo hacemos, después estamos lamentando, ¿verdad? Le cambiamos el aceite y estamos echándole su agüita todos los días, porque si no tiene agua, se desviela. Al revés, también creo que sí, también se desviela si no tiene agua, si no tiene aceite, si no tiene sus cuidados. Pero esta máquina es la que te va a acompañar en este camino de vida. ¿Le haces sutumar? ¿Le das su agüita? ¿Le cambias el aceite? ¿Por qué crees que de repente colapsan? Porque es igual. Dentro de nosotros está una máquina perfecta. Les digo, más perfecta que las computadoras. Todo está conectado con el sistema que ramifica todo nuestro organismo, que es el sistema nervioso. Después viene todo lo que es la piel, señoras, señores. ¿Nos preocupamos por eso? No. Nos ponemos al sol, nos ponemos tanta cosa, nos untamos tanta cosa. ¿Y qué crees que hace el hígado? ¿Qué crees que hace el riñón? Si son los filtros de nuestro cuerpo. Al del carro sí le cambias el filtro, ¿verdad? Inmediatamente. Pero aquí, aquí cuando lo vamos a cambiar es porque ya no funciona. Pero sí te da la oportunidad de que filtres tu hígado, tu riñón. ¿Cómo lo vamos a filtrar? Con simplemente tres acciones al día. Tres tacitas. Tres tacitas de nuestro té. Disfrútalo. Para aquellas personas que dicen, oh, yo no tengo problemas, yo evacúo muy bien. Y yo pregunto, ¿cuántas veces comes? Ah, pues yo como tres comidas fuertes y dos snacks. Oh, fenomenal. ¿Y cuántas veces evacúas? ¿Cuántas veces vas al baño? Y la gente dice, oh, oh, nada más voy una, pero es suficiente. No, no, señores. Cada que nosotros comemos, se supone que empieza el aparato a digerirse, se supone que empieza el colon a trabajar, el intestino delgado, el intestino grueso, todo empieza a trabajar. Pues, ¿por qué no evacúas? Así es que, si no evacúas tres veces al día, pues tu aparato no está trabajando al cien. Ojo, porque si comes tres, tres veces tienes que ir ahí, pero si nada más vas una, entonces, ¿dónde se quedan las otras dos? ¿Dónde crees que se quedan? Están en tu estómago. Y todo eso es materia publicada adentro. Ahora, ¿te imaginas? En estos tiempos de calores, deja en la basura, con la temperatura caliente, ahora sí que residuos de comida, ¿cómo se va a poner en esa basura? Va a estar, pero si geriondo, ¿no? Ahí, aparte, vas a empezar, ¿cómo le salen gusanos a todo eso? Pues pasa lo mismo en nuestro estómago. Por eso también, les digo yo, es el hogar perfecto para tu mascota favorita. Y es el hogar perfecto para tu mascota favorita, a la que le das pan, a la que le das en cuanto te pide. Y dicen, no, no es cierto, no existen los parásitos, ahorita aquí no existen. Ah, ¿quién te dijo que se quedaron en la frontera? O lo peor, nunca te has dado cuenta que vas manejando, de repente te vienen un aromita de tacos, y das la media vuelta, y te parqueas. Y ni siquiera venías pensando en que querías comer. Pero, ¿qué crees? Los parásitos te conectan. Te conectan y es por eso que empezamos a hacer ese tipo de acciones. Así es que, desparácite, desparácite, sí, sí, sí. Así es que, pruébalo, como dicen en mi tierra, que no te digan, que no te cuentan, porque a lo mejor te mienten. Y bueno, aquí en Vida Divina tenemos el sistema súper fenomenal, señores, un sistema que viene a apoyarte, es la herramienta. Aclaro, yo no soy médico, yo no soy científico, yo no soy nada parecido. Simplemente estoy feliz porque yo he usado todos nuestros productos que son suplementos. Aprendí que la máquina perfecta y el milagro más grande es mi cuerpo. Pero obviamente, si le doy a mi cuerpo la herramienta para que funcione y trabaje a la perfección, pues obviamente mi cuerpo va a estar bien agradecido. Y se va a empezar a ver en mis uñas, en mi pelo, en mi cara, en mi piel, en mi energía, en mi alegría. Porque hasta en el estado que tú te encuentres emocional, tiene que ver también la clase de nutrición que tú le das. Díganme, ¿va a haber una persona entusiasmada y feliz con un cuerpo cansado, adolorido, fatigado? ¿Verdad que no? Pues, señores, ¿por qué creen que nosotros estamos felices? Entonces, ayer me preguntaban a Dita, ¿cómo le haces? Estás de pie desde las cuatro y media de la mañana. Mira la hora que estás y tú todavía fresca. Porque de repente, pues, sí se va la energía y, ay, ¿estás cansada? Sí, sí estoy cansada. Pero empiezas a convivir, empiezas a reír y te vuelves otra vez la energía. Yo miraba a mis líneas y de repente se sentaban y como que, ah, se desguazaba el cuerpo. Pero de repente empezábamos a compartir, a reír y volvía la energía, señores. ¿Por qué? Porque tu cuerpo la produce cuando tú le das, cuando tú le das lo que necesitas. Ahora, no son varita mágica, no son productos milagrosos. Te lo vuelvo a repetir. Todo tiene un, en lo que viene siendo al soporte del control de peso. Viene con un protocolo a seguir. Comunícate con la persona con la que estás trabajando, con la que te invito aquí. Y juntos pueden escoger el plan que mejor se acomode a tu estilo de vida. Por ahí me dicen, señora, ¿cuánto cuesta el programa para el control de peso? Yo les digo, bueno, es que yo no te puedo decir precios porque no sé, no sé cuál sea tu estilo de vida. No sé qué tan disciplinado seas. No sé si hagas ejercicio. No sé. Entonces, señores, no los estén vendiendo como un plan que sirve para todos. No, 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 no. No, aclaro, tenemos varios planes, varios sistemas que se adaptan a las necesidades de cada quien. ¿Cómo voy a saber yo? Pues, como te lo digo otra vez, probando los productos es la mejor manera de saber. No, pero es que yo estoy delgada. Déjame decirte que aquí en Vida Divina hay mucha gente que se va a los tacos, a las tortas y se agarra unas cuantitas, libritas de más y hacen los sistemas. El sistema del HCG, el sistema de Life, el sistema de la malteada, el sistema de solo ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder saber qué se siente, para poder aprender y poder darle a nuestros clientes el mejor servicio. Así es que probando nuestros productos se conocen mejor. Ignite, sistema digestivo. Ay, cuántos de ustedes ayer andaban con su Ignite. Me encantó ver los que andaban con sus cuadritos, ¿verdad? Hay esos que guardan sus cápsulas tomando su Ignite y comiendo su rico pozole, comiendo sus tacos, los panuchos. ¡Mmm, deliciosos! Gracias, mi vida, Daisy. Me encantaron. Chit, para hacer trampa. No, también tiene ingredientes muy fenomenales que aportan un servicio exclusivo. Cuando tú estás haciendo el programa, Atom, Energía. ¿Cuántos de ustedes van por Red Bull, Masters, Superstar y todas esas bebidas con ingredientes que aceleran, ¿verdad? Tu corazón, que aceleran, que sí te dan energía, pero después te dan un bajón tremendo. Yo te digo, y se los canso de decir, agarran los productos, voltenlos al reverso, miren los ingredientes, vayan y busquen. Mucha gente dice, perdón, mucha gente dice, perdón, perdón, necesitamos entrenamientos de solo esto. Yo te voy a decir, sí es importante, sí, pero no somos doctores. Pero sí es importante que sepas para qué sirve, para qué funciona cada ingrediente. Y hay libros, hay bibliotecas y con eso de que tenemos las computadoras Google, etcétera, etcétera, busca en las páginas de panmed.gov, hay bastante información. Así es que yo les digo, cuando ustedes van y compran unos chetos, cuando ustedes van y compran una coca, van y preguntan qué ingredientes tiene la coca. Me pregunto, me pregunto. No, hombre, la disfrutamos hasta, nada más porque dice el oso, ¿verdad? Así le hace, le toma y le hace, y tú dices, ay, está rico. O ese que se toma el serenade y que está sudando. No veo tele, pero de vez en cuando, cuando voy en la calle, están los billboards grandotes y lo veo. Y me da risa, me da risa. ¿Por qué? Porque si tan siquiera supiéramos los ingredientes, no le haríamos... Investiga qué hace la coca dentro de tu cuerpo. Es un ácido, señores. Es más, es capaz de quitarle el oxidado al metal. Imagínate qué tan fuerte está. Imagínate tú nada más. O los chetos, nada más dices, no, 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 tan rico, no, sabroso. Y nuestros productos, son productos orgánicos que tienen propiedades. O sea, hay que hacer sentido. Nada más porque aquellos son aceptados por... Ay, ahora sí que me voy a meter en problemas, ¿verdad? Porque obviamente estamos en un sistema, señores. Pero si tú decides que quieres que entre ese sistema a tu hogar, o tú decides qué sistema. Por eso es importante, nos dieron el libre albedrío de decidir. Busca información. Y te aseguro que todos estos productos nos van a faltar en tu hogar. Life, un termogénico a la hora de hacer ejercicio, a la hora de apoyarte. Por eso te digo, pregunta cuál es el plan que mejor se acomoda a ti. Ahí se me quedó. Díjeme de compartir y vuelvo a compartir. Lo oficial. Digo yo, ¿qué vamos a hacer, señores? Cuando... Que acabe el internet. Que acabe lo... ¿Cómo se le dice? La tecnología. Aporta mucho a nosotros la tecnología, ¿verdad? No, yo no me preocupo. Cuando yo... Les digo así, cuando yo nací, no existía nada de esto. No teníamos ni teléfono. Es más, no había ni micro. Y teníamos, este... Y hacer las cosas. Aprendí el multinivel viejito. Así es que no nos preocupamos. Por aquí se quedó friciada la computadora un poco. Está cansada, está cansada. ¿Verdad? Está cansada de tanto trabajar. Y bueno, mientras se desfricía un poquito, déjame te digo que así como esos productos funcionan, tenemos una línea de productos fantásticos que funcionan al 100%. Me encanta lo que viene siendo Ganoderma. ¿Han escuchado hablar del Ganoderma? Aquellos que se conectan por primera vez. Muchos que son socios nunca habían escuchado Ganoderma. Nunca habían escuchado lo que era estos hongos súper fenomenales. Déjame decirte que ya, por aquí ya pasó, ya pasó. Déjame decirte que, ah, ahora sí, que estos hongos tienen una trayectoria súper fenomenal. Y bueno, aquí ves que tenemos una gama de productos premium que funcionan de maravilla. Tenemos lo que viene siendo Ganoderma, Chaga, Cordyce, tres hongos, tres hongos. Yo te voy a decir, esos hongos son súper fenomenales. Me encanta, me encanta, me encantan los tres porque son los súper mosqueteros, ¿verdad? Te vuelvo a decir, es herramienta que tú le proporcionas a tu cuerpo. Pero una de las cosas que a mí me encantó del Ganoderma es la historia que se encuentra en la mitología, ¿verdad? En los papiros chinos, asiáticos, se encuentra en sus pinturas, señores. Porque el Ganoderma lo encontrarnos hasta en sus pinturas porque era para ellos un alimento súper sagrado, súper fenomenal. Porque se le acreditaba, ¿verdad? Longevidad, se le acreditaba muchas cosas. Era considerado un alimento sagrado solamente para reyes, emperadores. Entonces, no todos podían comer, ya que se daba un hongo en cada uno de 10 mil ciruelos en climas y propiedades muy altas, muy frías. Y ¿sabes qué? Lo que más me llamó la atención es que si eran encontrados comiendo de este hongo, los decapitaban o les cortaban la mano. Esto era algo fatal, ¿no? Pero era tan valioso que era solamente para sus reyes, para que ellos pudieran vivir y gobernar más. Así es que imagínate. La ventaja es que tú y yo ya no necesitamos ser reyes e emperadores. Ahora cualquiera puede comer de este hongo. Y pues en vida divina tenemos uno de calidad, señor. De calidad. Ganader, hermano, sí. Llévalo a tu vida, llévalo a tu hogar y te vas a sorprender. Ven este frasquito dorado que está allí. Este frasquito tiene aceite de mu. Un ave muy similar al avestruz, pero más pequeña. La ventaja de las propiedades de este aceite son fenomenales. Pero una de las que más me llamó la atención a mí es que esa grasa semeja mucho a la del cuerpo humano. Así es que imagínate. Tremendo, tremendo. Nosotros le llamamos el 911 porque nos asiste. Ayer una de las líderes me decía, dita, dita, dita. Dice, se mira bien tenso y le digo, sí, me duele mi espalda, me duelen mis pies. Y pues aquí dentro de vida divina, ¿qué crees? Tenemos terapéuticos, tenemos masajistas, tenemos que ya no se dedican a eso. Pero pues obviamente saben de eso y los tienen a aprovechar para luego estar de sacar su aceite de mu y me dejaron como nueva. Así te lo digo. Este, nada más se oye así como cuando están partiendo este cascarones de huevo. Trata, trata en mi espalda, trata, trata en mi espalda y en mis pies. Ay, gracias, 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 gracias a mis líderes, ¿verdad? Que este, Brenda Tajazo, tremendo, tremendo. Y también a nuestra líder Rosa Barriga. Oh, tremendo, tremendo, tremendo. Realmente, gracias, gracias. Pero eso es lo que hace nuestro aceite de muy en la noche. Una de las líderes que se corta y me dice, ¿sabes qué, Edita? No tiene por ahí aceitito, aceitito. Sí, ahí está. Esto es fenomenal. Te lo digo así, es fenomenal. Nos sirve a nosotros para andar para arriba y para abajo. Yud, time. Uy, yo les digo, esos los amo, los adoro. Esos a donde quiera que vayan, van, ¿verdad? Porque yud significa en español juventud. Time, tiempo. Así es que juventud con tiempo. Vamos a vivir felices, señores. Nuestro órgano más grande, que es la piel, te va a decir gracias, 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 gracias. Esos aminoácidos esenciales hacen que tu cuerpo trabaje al 100. Es la gasolina que necesita para sentirse bello y joven en tu piel, bello y joven en tus órganos, por dentro y por fuera, señores. Esto está fenomenal. Y bueno, por ahí tenemos para nutrición cerebral, para nutrición, ahora sí, de la vista y etcétera, etcétera. Ahora pregúntale a la persona qué productos puedo yo tomar. Yo te digo, mira, no soy doctor, no soy químico, no soy científico, pero sí te digo que yo tomo todos excepto el Mars. ¿Por qué el Mars no lo tomo? Porque ese es para los que tienen próstata, que son los hombres. Yo no tengo próstata, yo tengo ovarios que ellos no lo tienen y por lo tanto, Venus es lo que es recomendado para mí. Es un producto específico tanto al hombre como para la mujer. Aunque el otro día uno de los líderes me dice, mi líder ya vio los ingredientes que tiene el Mars. Así es que cualquier mujer lo puede tomar y le digo, sí, mi líder, pero yo no quiero después decir, ¿cómo están? Buenos días. Yo prefiero estar más femenina, ¿verdad? Haciendo que las cosas sucedan. Así es que yo le tomo Venus, Venus, Venus. No vaya a ser que el día de mañana se me aburoten ahí, ¿verdad? Los bigotes. No, 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 no. ¿Por qué no? También nuestros perritos son alimentos súper fenomenal para ellos, ¿verdad? Son parte de la familia, son los que nos hacen reír, nos muerden, nos muerden, ¿verdad? Por ahí nuestras cosas, pero también nos mueven la colita cuando regresamos. Hacen una fiesta. Yo amo a mi poco, a mi perrita. Es mi niña hermosa. Y claro, yo quiero que viva conmigo muchos, muchos, muchos años más, pero que los viva bien. Hace tres, cuatro años me la querían dormir, señores, y estaba a taquis de epilepsos. Así es que yo te digo esto. Nosotros no quisimos. No, no, no. Una decisión así, ¿no? Y buscamos, buscamos con ganos, señores. Eso sí que yo recuerdo que le dábamos jamón, turkey, envuelto en las capsulitas. ¿Y qué crees? Las escupía y se comía el puro jamón. Ya últimamente no la engañamos. Pero ahora con ganos, vais, es una cosa que sabe dónde está la bolsa y de allí no la quitan. La hemos movido de un lado a otro. Y pues obviamente es bien inteligente. Se va y se para, empieza a pedir con las manitas y quiere. ¿Por qué? Porque le fascinaron. Ahora, déjame decirte que así como tenemos producto súper fenomenal, tenemos un plan súper fenomenal. Gracias. Gracias.